Música 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo de la vaina que yo dije es que a pronto, ¿a quién? A Willy Es que Willy sabe de Flav Es mi libro ¡Es grande! ¡Es grande! ¡Gracias! ¡Gracias! Robiyor Tiene que hacer la mesa de revealed ¡Gracias! 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 Que soy un rostro, que soy un rostro Ahora no me pude seré, nunca quiero conmigo Un recado, conmigo y a nadie Un recado, conmigo y a nadie Yo tengo un marazo Yo ya no puedo ser, ya no me pude ser, ya no Un recado, conmigo y a nadie A los quilos de mi barrio y a todos Yo tengo un coro, así que no hay un recado Ahora los toros Y me voy a hacer, si tú quieres que me doy La noche, espera que me dé, mami Dime que tú quieres que me doy Si eres foto en mi casa, ven y no vas a ver Ya, 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 ya Yo me quiero por ahí Si me sientas muy bien, me voy a estar conmigo Sin embargo, me sigas en cuenta de que no te lo crees Ya no te lo crees, ya no te lo crees, ya no te lo crees Y diciéndote a lo único así Pues caje, caje, que no quiero la noche más Y solo te lo crees, y solo te lo crees Y solo te lo crees, y solo te lo crees Pero mira a quien, que la guardia, que se apuntas y en realidad Ella es la mía, y yo fuera conmigo Oye, ¿tú no te quedas aceptando el foro de los negros? Ese día, bueno, no te va a dar a las papas Pero no sé que yo se atentirá pa' acá Se me acagó en la cédula en tu lámpara Esta jornada de sábado, claro que sí, ánimo a los muchachos, ánimo a los muchachos ahí.